Carlos Chacón, Secretario General de Gobierno de Guadalupe, indicó que la actual administración deja un trabajo en donde se avanzó sobre todo en materia de obra pública y seguridad para los ciudadanos. Claro, la actividad que se desarrolló en Guadalupe 2010-2013, toda administración, pues obviamente al momento de iniciar, se inician con muchos proyectos, planes para el desarrollo del municipio. Afortunadamente en Guadalupe sí hemos dado cumplimiento a algunos aspectos trascendentes, falta mucho, mucho por hacer por Guadalupe, eso lo debemos de reconocer, pero sí hay obras de infraestructura que se requerían en gran término, que tienen un gran costo y sobre todo un gran beneficio social. Eso es en cuanto a la materia de obra pública, hemos eficientado algunos servicios públicos básicos, trabajamos mucho en torno a lo que es en materia de seguridad pública, se llegó hasta a establecer el convenio con el gobierno del Estado de Policía Metropolitana, y ahí, en fin, ahí se llevan algunas características formales en cuanto a ello. El funcionario municipal comentó que existe madurez política en Guadalupe, esto en el sentido de que no se evidenciará las acciones realizadas por el actual gobierno. Yo creo que Guadalupe ya es un municipio, una ciudad muy madura, es una ciudad en la cual, más allá de partidos políticos, nosotros le apostamos al desarrollo. Y así debe de ser, latente y palpable, porque yo creo que la sociedad en cualquier espectro, pues ya está cansada de echarle la culpa al de atrás y no avanza al de adelante. Entonces, yo creo que en ese tema no, creo que no va a ser así, porque existe mucha madurez política en Guadalupe. Inclusive quedó demostrado en estas elecciones donde no hubo ataques directos ni frontales entre candidatos. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.